¿Alguna vez tus padres han donado sangre? Ahora os vamos a explicar cosas relacionadas sobre la sangre y la donación. Por cierto, somos Sara, Clara y yo, Rodrigo. Lo primero que deberíais saber sobre la sangre son sus componentes. Por una parte está el plasma sanguíneo, que es un líquido en el que flotan los nutrientes y las células sanguíneas. Una de las células sanguíneas son los glóbulos rojos, que son más células que transportan el oxígeno y los nutrientes. También están las plaquetas, que te cierran o te taponan las heridas. Y también están los glóbulos blancos, que te protegen al organismo de virus y bacterias. Otra cosa que deberíais saber es que hay distintos grupos sanguíneos. Los grupos sanguíneos son las diferentes proteínas de los glóbulos rojos. Hay cuatro tipos de proteínas. La proteína A, la proteína B, las dos proteínas, que serían la proteína AB, y ninguna proteína, que sería cero. También puedes tener la proteína RH o no, y sería positivo y negativo. Yo soy cero negativo. ¿Cuál eres tú? Cada día se realizan 100 transfusiones de sangre en nuestros hospitales. Cada donación puede salvar tres vidas, diez, rápida y segura. Algunas de las enfermedades con las que no se pueden donar son hepatitis, cáncer, siga o anemia. Las necesidades para donar son tener más de 18 años, pesar más de 50 kilos, tener buena salud y presentar el carnet del DNI. Primero, antes de que te saquen sangre, debes ir al hospital. Allí irás a recepción y tendrás que enseñar el DNI. Después te harán una entrevista en la que te dirán que si tienes enfermedades o no. Bueno, luego pasaríamos ya a la sala de donación, que ahí es donde te sacan sangre, es rápido y seguro. Y al final justo cuando te quitan ya la sangre, debes cumplir una serie de normas imprescindibles. Por ejemplo, debes beber mucha agua, muchos líquidos abundantes y también comer algo, si te apetece. Y bueno, lo que no debe hacer es fumar o hacer actividad física durante esas horas. Ahora veremos cómo se dona paso a paso. Muy buenas, ¿qué desea? Donar sangre. Muy bien, tarjeta de DNI, por favor. Muy bien, pasemos con la entrevista. Bueno, ¿eres donante o es tu primera vez? Es mi primera vez. ¿Alguna vez has tenido anemia, sida o hepatitis? No. ¿Has bebido alcohol o fumado en estas 24 horas? No. Muy bien, pase con la enfermera que está en el pasillo 7 y sala 5. Pase por aquí, por favor. Siéntese. Ahora pasaremos a la transfusión. Te sacaré sangre con esta jeriquilla. Ya está. Ahora, para reponer fuerzas, te daremos un pequeño bocadillo. Mmm, está buenísimo. Muchas gracias. Esperamos que os haya gustado. Y que os animéis a donar sangre. Eso es todo, amigos.